Sur de la frontera Nubes de madera Tanta tempestad Hoy me echaré a volar El mundo no me espera Al oeste del sol Somos solo dos Mis alas sobrevuelan Sobre la pradera Me llevan donde quiera Resulta es el volcán Les llores en enero Recuerdo dónde están No debieron olvidar Las luces del volcán Les llores en enero Recuerdo dónde están Al sur de la frontera Nubes de madera Cien pájaros volando Doy las plumas en la mano Los sur de la frontera Los sur de la frontera Las luces del volcán Las luces del volcán Las flores en enero Recuerdo dónde están No debieron olvidar Las luces del volcán Las flores en enero Recuerdo dónde están, no debieron olvidar Las luces del volcán, las flores en enero Recuerdo dónde están Las luces del volcán, las flores en enero Recuerdo dónde están, no debieron olvidar Las luces del volcán, las flores en enero Recuerdo al pajama Gracias